La Coordinación Estatal de Protección Civil no reporta afectaciones por el sismo de magnitud 5.9 con epicentro al sureste de Oahuapan, de León, Oaxaca, y que fue perceptible en la entidad. De acuerdo con el responsable de la institución, Joaquín Pluma Morales, se activaron los protocolos de atención y se hizo un monitoreo en los 60 municipios donde no se registraron daños en edificios, viviendas ni personas. Afortunadamente no tuvimos ningún reporte, no tuvimos ningún daño personal, tampoco daños a las estructuras. Hasta el momento, siguiendo estas horas, no tenemos ningún reporte de alguna persona que se haya acompañado a las oficinas que tenga algún daño. Algunos lo sintieron, otras personas no lo sintieron, pero bueno, estuvimos al pendiente, se sigue trabajando coordinadamente, todavía seguimos haciendo las verificaciones y bueno, hasta el momento no tenemos ningún daño. Pluma Morales reconoció que la ciudadanía actúa de manera oportuna al registrarse una situación de este tipo. Nosotros participamos haciendo el protocolo de inmediatamente las revisiones, vienen las revisiones de ver si tenemos algo dañado, si alguna persona sufrió algún accidente. Ahorita en este sismo de 5.9 no tuvimos ninguna afectación, tanto a personales como a las cosas, a las viviendas, a los edificios. Esto es muy importante comentarlo porque no tenemos daños y bueno, se sigue trabajando, seguimos haciendo nuestro trabajo institucionalmente. Las autoridades y sociedad se mantienen alertas en caso de réplica o de otro movimiento telúrico. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.